Estábamos navegando y nos hemos encontrado con una tortuga enganchada a una red. ¡Vamos! ¡Buenos días chicos! El próximo día tenemos el tour más tocho de la historia, así que hoy va a ser un día muy guapo. Ya estamos cargando todos los bultos, que hoy nos llevamos básicamente todo lo que hemos llevado aquí a Maldivas. Estamos cargando el coche con todo y ya nos subimos, vamos al puerto y empezamos la aventura. Vale, a ver, vamos a hacer una transición guapa ahora. De ahí pasamos con una cortinilla de estrella y una toma elegante de Flanders abonando facturas. Después pasamos con una cortinilla de estrella. Bueno chavales, ya tenemos todo ready, vamos para la barca. El lugar es Dolphin Snorkeling. Vamos a estar ahí una hora y luego cambiar el punto. Una vez más 45 minutos de cruzar. Y luego vamos a snorkel con un shark. Y luego vamos a volver a la localidad. Bienvenido a Paradise. ¿Cómo es Paradise? Es bueno. No es mucho mejor. ¡Gracias! Creo que es el mejor desayuno desde que llegamos al trip. Club Sandwich. Sin duda. Y mira que vistas. Te has visto. Nos acabamos de encontrar con un banco de delfines y nos vamos a bañar con ellos a ver si quieren jugar. Nos acabamos de encontrar sleeping sharks aquí y nos tiramos ya con ellos. Los tienes aquí. Miradlos. Vamos. 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 Por lo menos. ¡Suscríbete al canal! Una tortuga enganchada a una red, así que lo que vamos a hacer ahora es intentar liberarla para que pueda seguirla, pobre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!